Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 patatas, más o menos un medio kilo de patatas 100 ml de nata 120 gr de queso gruyere 1 diente de ajo, sal y pimienta negra recién molida Rallamos el queso Reservamos Pelamos el ajo Lo partimos y lo colocamos en un mortero Ponemos un poquito de sal Un poquito de pimienta negra Y lo machacamos Vertemos la nata Y removemos Y lo vertemos en el fondo de la fuente que vayamos a utilizar Pelamos y lavamos las patatas y las cortamos en rodajas finas Si tienes una mandolina y lo quieres hacer con ella, pues fenomenal Yo me apaño bien con un cuchillo Colocamos una capa de patatas Alternamos patatas y queso Y terminamos con queso Y listo Llevamos al horno precalentado a 180 grados, unos 40 minutos aproximadamente.